Ya, eso es nativo, lo podes descargar Ya, desde Office 365 ¿Lo vuelvo a dar a 100? Pésame, ahí te va a pedir algunos requisitos PC, juez, etc. Tienes que conocerlo porque esto es limitado Porque llega una fecha y dice que hasta aquí lo he grabado mucho, ahora se empieza a pagar Ya, eso para ahora lo puedo hacer Ok? Ehhh... Y, ehhh... Lo que dice Miguel sobre... Yo sé que es difícil en una charla donde hay actos de mostrar por mostrarlo todo por lo tanto, uno trata de decir de qué se trata, no? Nada Y uno, cuando uno va a meter a la espera ¡Ven! 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 Pero es difícil, cuando hay muchas cosas las que se pueden hacer es difícil, ¿ya? Ehhh... Lo único que les digo es tratar de ver lo que dice Miguel y el Jospart y ver todo lo que se puede hacer Los... eh... programas ¿Ven a decir que se pueden descambiar? Ustedes muchas veces están no, no, no... ¿Ven a ver? Conseguirse algo, ¿verdad? Buscar una clave y una tía y después pasaron dos meses y vamos de nuevo a poner cuatro lados ¡Gracias!